EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Ad Doral, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shields, protección, salud y belleza. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Barbecue 58, our grill, our rule. Hola mundo, hoy comenzamos este programa con el embajador Diego Herria. ¿Cómo está embajador? Hola mundo, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy bien. Embajador, quiero comenzar con lo tangible, lo vinculante. Yo sé que usted me dijo fuera de cámara que el hecho de solicitar la responsabilidad de proteger no obligaba a las naciones a llevarla adelante. Pero, en todo caso, ¿qué sigue ahora? Una vez que Juan Guaidó hizo este pedimento, obvio que las Naciones Unidas siguen reconociendo al narcoterrorista. Pero Juan Guaidó hizo este llamado en el marco de la Asamblea General, con la presencia de por lo menos 35 países dentro de su misma transmisión. Y le hace un llamado directo al secretario general. Háblenos usted de cara al futuro que espera. ¿Qué expectativas nos podemos hacer? Bueno, fíjate. Primero, la exposición que hizo Juan Guaidó anoche no fue a 35 delegaciones, fue a 55. Es verdad. O sea, fueron más. Es verdad. Que eran justamente los países que reconocen a Venezuela y lo hizo. Yo sí lo expliqué que no era dentro de las Naciones Unidas, pero hizo una cosa muy inteligente. Que era aprovechar los 75 años de las Naciones Unidas y crear un evento a los márgenes de las Naciones Unidas. No importa, pero me parece eso. Y fue muy bien montado. Y fue muy bien montado. Y fue muy bien montado. Que son intervención humanitaria, asistencia humanitaria. La tercera, que sería el uso de la fuerza de aquellos países que consideren que están abusando de la gente de otro país y deciden actuar. Unos lo hacen por la vía del Consejo de Seguridad, lo cual para nosotros estaría absolutamente prohibido por China y por Rusia. Pero eso no le cierra las puertas a que otros países armen una alianza, como se hizo para sacar a Hussein de Cuba. Y en este caso, la importancia de lo que ha dicho Guaidó ayer es que ha puesto la luz verde a la comunidad internacional. Y dice, mire, esta es la situación. Un país en manos criminales, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos que ustedes cumplan con su obligación moral y política de ayudarnos. Entonces, esto podría ser que, por ejemplo, estamos especulando, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Surinam, Guyana, los países fronterizos nuestros, más cualquier otro, decidan que efectivamente la situación en Venezuela es tan desastrosa que se justifica una intervención de algún tipo más fuerte que lo convencional. Y al haber puesto la luz verde, en el fondo está invitándolos y abre las puertas para que haya cualquier clase de intervención. Esa es una nota importante. Sin duda. ¿Cómo sería esa alianza, embajador? Obviamente en el campo hipotético, pero bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo se la imagina usted? Aquí, entre nosotros dos solamente. Bueno, el caso clásico fue el caso de Kuwait. El señor Bush, en ese momento, no necesitaba ningún país para sacar a Hussein de Kuwait, pero políticamente fue muy inteligente y armó una alianza de 34 países, con lo cual sacaron, como tú sabes, a palo a este señor. Ahora, aquí puede ser distinto. Yo me recuerdo en la Primera Guerra del Golfo, hablando con militares de la alianza, que me dijeron que le han tomado los teléfonos, creo que con ellos te lo recordé, a los celulares, a los oficiales de Hussein, y los llamaron a todos, diciéndoles lo que les podía suceder si decidían hacer algo. Eso hizo que a las 24 horas de empezar el bombardeo, desaparecieron más de la mitad los oficiales de Hussein. ¿Tú te puedes imaginar de repente lo que significa que paralicen todos los sistemas de comunicación que tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela, los servicios policiales, los servicios de inteligencia, los torturadores, maduros, padrinos, incomunicados? Pues mira, eso está al alcance de una potencia como los Estados Unidos. Y esa es una señal muy importante para generar otro tipo de cosas internamente. Eso puede ser, y si tú tienes una alianza conformada por los países que están en la frontera, no es los Estados Unidos solos, sino que son los países que pueden sufrir las consecuencias del desastre venezolano. ¿Cuán largo es este proceso? Yo sé que también eso sería como pedirle que tuviera una bolita de cristal, pero usted es un hombre con mucho conocimiento en conflictos en el mundo. ¿Podría tener una idea? Yo creo que eso tiene mucho tiempo en preparación. Esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Hay distintos planes que tienen los Estados Unidos, que evidentemente tienen que cuidar sus fronteras. No es el backyard, sino que tienen que no solamente cuidar muchos escenarios en el mundo, no cuidar algo tan cercano como Venezuela, sería ilógico. Tienen que haber distintos planes. Y esos planes también hacen, seguramente, países como que son aliados a Venezuela en muchas de las causas nuestras, conocen a muchos oficiales de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que por cierto, me voy a apartar un segundo de eso. La gente piensa que los militares retirados ya no sirven para estos efectos. Los militares nunca se retiran en el fondo, porque fíjate, hay generales que tienen hijos que hoy en día son capitanes, o el yerno es un coronel. Sigue la familia militar, en el fondo no se despegan. O sea, el hecho de que un oficial esté fuera de Venezuela no indica que no tenga ni conocimiento ni gravitación sobre lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Y eso es una baraja muy importante que se maneja en este tipo de circunstancias. Este momento al que llegamos ayer, ya de solicitud formal, de la responsabilidad de proteger y decir que la diplomacia se acabó, ¿era el momento para hacerlo? Es decir, como usted bien dice, estas cosas se planifican, tiene que haber la oportunidad. Lo digo porque había recibido muchas críticas Juan Guaidó por no apresurarse con estos pedimentos más radicales. ¿Cree que este fue el momento? Porque era el momento para decirlo, porque seguramente tenía el conocimiento de que el mundo quizás era un poco más receptivo. ¿O podía estar más consciente, después de un informe así, de la gravedad de lo que le hemos descrito durante dos décadas? Pues mira, yo he oído gente que dice, esto es extemporáneo. No hay nada extemporáneo cuando tú tienes una tragedia como la que nosotros vivimos. Si se demoró, se demoró. Esas son realidades que ocurren. Yo no conozco cómo se maneja internamente el gobierno entero. No puedo especular sobre eso. Pero el hecho que se presente ahora, en el momento en que sale el informe, que retrata de una manera tan cruda las atrocidades que son capaces de cometer estos criminales, es un elemento muy importante. Porque ya no se trata de los Estados Unidos poniéndole precio a la cabeza de Maduro y a otros de sus compinches por narcos. No, es llamarlo, calificarlo como criminales de lesa humanidad. Oye, es una manera de endilgar una carga muy pesada porque estos crímenes no prescriben. Y es un campanazo muy fuerte. Entonces tú dices, tienes un país que está siendo aprisionado por una mafia criminal, que son criminales de lesa humanidad. Y que en adicción, ese gobierno te está pidiendo, oye, ustedes que han hecho un compromiso moral y político de ayudar a aquellos pueblos que sufren las consecuencias de gobiernos, como regímenes como el nuestro, brutales, ayúdenos. Entonces, si hubiese la disposición, y aquí viene un punto importante, hace un par de años el secretario general Almagro hizo en Washington un día entero sobre la responsabilidad de proteger. Yo fui uno de los que participó. ¿Perdón? Sí, sí, le estoy asentiendo. Y yo decía en ese momento que todo era muy hermoso la responsabilidad de proteger. Que es como la carta de las Naciones Unidas, proteger a la humanidad, etcétera, etcétera. Pero que en el caso nuestro todo dependía de si los Estados Unidos están dispuestos a activar eso o no. Está dispuesto. Y ese para mí sigue siendo. Está dispuesto, ¿no? Sigue siendo para mí. No cree que Juan Guaidó haya hecho esto sin consultarlo con su principal aliado, ¿cierto? Yo encuentro difícil que no haya conversado este tema. Porque después de todo, no podemos escapar, ¿no? De que los norteamericanos han tenido un rol fundamental en el reconocimiento de tantos países al gobierno interino de Venezuela. Y que cada vez han reiterado el apoyo a Guaidó, han reiterado la institucionalidad de Venezuela. Entonces, con todas esas reiteraciones, no pueden estar fuera de la discusión de lo que en este momento se está haciendo. Sin duda, embajador. O sea, sí. Es decir, sí. Exacto. Bueno, embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ok. Chao. El embajador Diego Arria desde República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos con más. Pero antes les quiero hablar de Pretty Kitty Shields, la careta que es reusable, la más económica, por cierto, cómoda, liviana. Tiene una cobertura perfecta debajo y a los costados del rostro. Una banda elástica que se remueve para facilitar la limpieza. Y tiene unos tejidos poliéster para remover la transpiración de la piel. Además, cuentan con la más clara visión. Está hecha con materiales que no hacen daño al medio ambiente, policarbonato o viscera plástica de 500 micrones que no se va a ablandar bajo el sol. Y protege los ojos. Mantiene las manos fuera del contacto con el rostro. Permite comer, beber mientras se protege. La comunicación se hace mucho más clara. Las expresiones del rostro son completamente visibles. Muchos estilos y colores entre los cuales escoger para expresarse en esta nueva normalidad. Está hecha aquí en los Estados Unidos. Se envía en menos de 24 horas y solo tiene que visitar prettykittyshields.com. Allí puede apreciar todos los modelos y, por supuesto, ordenarlos en línea. Les hablo de Barbecue 58 porque es el mejor, es el verdadero sabor de la carne asada a la leña que llegó a Miami. Y es un restaurante de carnes asadas donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de los cortes, sino también de la forma en la que son cocinadas, debido a que esos humos de la leña que usan para asarlas influyen de manera notable en ese delicioso sabor final. Los ahumadores están especialmente diseñados para que los diversos cortes de la carne se cocinen de manera apropiada según el gusto de los comensales. Tiene que vivir esa experiencia gastronómica porque es única en carne asada a la leña. Tienen unas sales artesanales creadas por Barbecue 58 Restaurante y disfrutan al mismo tiempo de una hermosa vista al lago desde su espaciosa terraza y también tienen disponible 50% de las mesas desde dentro del local. Es muy fácil ordenar su pedido, solo tienen que llamarlos al 305-890-4692 y también pueden pedir en Uber Eats, DoorDash o Postmates, Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. Regreso porque tenemos un contacto desde Caracas. Al final, esa referencia que hacía el embajador Diego Arria a Luis Almagro va a estar presente en este programa porque no se imaginan la vigencia que tiene un discurso que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos hace justo un año y cuatro meses. Allí estuvo esta servidora, me van a ver ahí en primera fila, en esa cobertura, pero lo importante es que oportuno hubiera sido que el mundo lo escuchara un año y cuatro meses atrás. Pero bueno, estamos en esta realidad, ojalá que ahora sí presten atención a la realidad de Venezuela. Regreso cuanto antes. Buenas noches.